ah así que no hay como campucho no quiero hacer cariño y como está hecho muy bien chicos qué tal cómo estáis porque si es más bien hemos contado el capítulo número 9 de Kabukicho Sherlock En fin, vale Contando la historia De Sherlock Tenéis razón de que James Sería el malo El rival de De Sherlock Tenéis razón Así que Puede ser el Jack el destripador A ver, básicamente Al final del capítulo Del antiguo, bueno, el capítulo anterior Tenía un viejo Que es muy manipulador Hay información de todos los famosos De casi la mayoría de famosos Manipular a los famosos Por noticias y todo, sobre todo a las mujeres Para que se las tire el pavo Y eso, se quede robar a su hija Que cabran encima Le dice a ellos tres Que voy a robar a mi hija Pero para que se lo dé a un pavo Que le gustan las personas pequeñas Y yo en plan De eres un hijo de puta Vas a dejar que la ¡San bonita sonrisa! ¡Es que esa niña! ¡Hay que proteger esa sonrisa! ¡Miso W! ¡Esa sonrisa! ¡Hay que protegerla! ¡Esa sonrisa! ¡Hay que protegerla! ¡Hay que protegerla! Me cabreo, ¿eh? Cuando lo dijo, ¿eh? Me cabreo bastante Puto Hijo de puta En fin ¿Qué está diciendo? Pues eso Después del capítulo Bueno, antes de que roben el parte médico Pues Ahí aparece, dispara Y Y muere el pavo Vemos que es la amiga esta de Irene Lo cual O Irene O no sé cómo lo dice Algo ciudadano Pero Le mata a su amiga Por venganza En fin Que Al final del capítulo Sale una Bolsita En el paralelto de Irene Y Creo que Yo me pensé Que era una cabeza Después dije Hostia Tiene pinta de ser un corazón No me acuerdo qué era Pero tenía un mensaje Que iba a por Irene Y era Jack el destripador Y tú en plan Justo había aparecido Jack el destripador Había matado a alguien En fin Al cañir en la mujer Irene se ha quedado Vale Irene se ha quedado En una sesión en serie Comúnmente conocido como Jack el destripador El señor Hudson Vino a vivir con Sherlock Y Watson fue expulsado De la habitación de Sherlock Frente a Irene Con perfecta habilidad de limpieza Perdió su lugar Pero fue testigo de Kyogoku Que se movía Sospechosamente Frente a una oscura Máquina expendedora Vale Aquí estamos viendo a Irene Pues está impactada Eso sí Acabamos con el capítulo Así impactada Ella Siempre se me olvidó Tu nombre en las gafitas Pero bueno No sé Parece que está llorando De emoción No nervioso Una gordis Que tiene un libro H No sé por qué Bueno libro H Más que libro H Son fotos H Luego pobre Pobre Watson Ha hecha de casa Y ahora tiene que vivir solo Y James está dando algo A Watson Imagino Y sale corriente Como desesperado Aquí va Correndo desesperado A nuestro querido amigo Sherlock Algo debe haber pasado Va a pasar Yo no sé Pero tengo Mucha intriga Ahora mismo Me está gustando Sherlock Me está gustando No sé Ahora sigo pensando Mira que ya tengo que Estaba pensando Ya tengo que tener Casi claro Ya cuáles van a ser Las Los animes De esta De No sé De esta temporada Los animes Que me han gustado De todo el año Que ya Es decir Ya pensaré Cual Hay algunos Que no he terminado Que no he recordado O Que tengo No sé No me acuerdo Creo que sí O creo que no No me acuerdo Eh Basta la idea El máster Seguro No sé Quién sabe El mismo no En fin Eh Qué más iba a decir De eso Me está gustando Bastante En fin Vamos a ver Vamos a probarlo Bueno Bueno aquí Irene Como que intenta Seucia a Sherlock Y literalmente Ya lo hizo Porque en el último capítulo Para que se callara Le puso Sobre todo Le puso Los pechos encima Y Sherlock Y Sherlock murió Aquí está un gato Que está despertando A Watson El desayuno Joder Serlo me encantó Que la niña En el comité anterior Estaba con hambre Y Sherlock le ve Y que le da Le da huevo Con arroz Y con chocolate Encima ¿Sabes? La comida basura Que come Sherlock O sea La niña dice Oh Especial Y dice Puta que asco Y se lo lanza en toda la cabeza No aquí los niños Están lanzando globos Para joder a la gente Eh ¿La ha visto? Algo está ocultando este Y viene Pues está con Sherlock Y Sherlock Esa vergüenza Por Sherlock Uy Hay algo entre esos dos Yo sigo diciendo Que hay algo entre esos dos Aquí Un anillo Que se lo pida A Watson A nuestra querida amiga No lucis la otra Mary Por favor Watson Hazme ese favor Que es tu waifu Me gusta esa imagen Aquí han salido Lo que vemos corriendo A Sherlock Entonces esperadamente Después Entonces Aquí hay un barre bajo Que pone A Aja hotel Algo así Y Vemos Un cuchillo Jack No me jodas que es Jack No me jodas que es Jack Es Jackson Nuestro querido amigo Jackson Por favor Espero que sí Me gustaría Así que nada más Aquí lo dejo Y como os dije Watson Digo A Watson Este Jack Y el de ese Va a aparecer Seguro el final Y seguro que la historia Del final Se va a ver Relacionada De Watson Con Con Jack Vais a ver Así que nada Aquí lo dejo Hasta la próxima No me jodas que no se